Escuchá una cosa, vos podés leer cualquier libro de esta biblioteca, pero estos que están acá no se leen. Y ahí le pondría los buenos libros. Estoy seguro que va a ir a objear, que los escondés. Decís, esto acá, esto es para los grandes, esto no se leen. Seguro que va a ir a leer eso. Yo creo que el gesto de la literatura, este gesto, es un gesto muy revolucionario, porque es cortar con todo. O sea, vos estás acá, no me jodan, yo estoy con esto. Entonces la relación de un chico con el libro tiene que ser totalmente visceral. Algo que él va y busca y le gusta. Lo encontró él. Los mandatos en la literatura no sirven para nada, los consejos. Sirve eso, ir a buscar lo que no se puede leer, ir a buscar lo que te avergüenza, que te interesa. Eso es la literatura, son los libros prohibidos. No le daría ningún consejo en este sentido. No le daría ningún consejo en este sentido. No le daría ningún consejo en este sentido. Gracias.